oigan jajaja ay no yo ya lo voy que pasa tranquila tranquila miren miren aqui hay un guacharito aqui hay un pajarito pequeñito parece que se cayo del nido esto que es venga miren esta cayendo una lluvia impresionante impresionante y 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 presentación de las figuras de las líneas de Nazca en Perú. Está lloviendo impresionante. Nos toca... bueno, pues, seguir aquí. Está lloviendo a cántaros como dirían por acá. No, está bonito. Ay, vea esto. Esto es vida. Esto debe estar en contacto con la naturaleza. Las cositas las protegemos, los documentos y eso, en esta bolsita. Ahí viene todo protegido. Una maletita impermeable que... Yo mismo hice con las mangas de un pantalón impermeable que se me dañó. Totalmente protegido. ¿Para dónde va? Si es por acá. Si es por acá. Por acá. ¡Nos encontramos con mungkin los etcé Nate. C addictos de realmente la%í. ¡Drakarado! Más duda. Cuidado. ah que bacanería con lluvia esto si es aventura y con vacas al frente vamos a mandar a besar se atravesó tranquila buenos días señora como esta? tranquila eso ya no está guiando bueno parceros listo y ahora si llego la hora de empezar a listar las cosas aquí estamos ya alistando todo todo el reguero está ahí vamos ya pues a organizarnos sigue llovinando y bueno ya llegó la hora pues de emprender el viaje de regreso bueno listo la guerrera ya otra vez con todas las cositas encima ya nos despedimos de don Diego dice ya que estamos a 200 a 300 kilómetros de la casa y eso es lo que nos nos espera pues así que arranquemos ahí están las mascotas las que nos quedaron en el sueño los que nos guiaron la flacucia y el hermano amigos les cuento que pasé un susto muy verraco con esas ramas que hay ahí vamos a quitarlas antes de que pronto alguien tenga un accidente vean vean miren ahí vean ese peligro que hay ahí con cuidado y rapidito medio limpiamos la carretera que nadie pueda poder pronto tener un accidente bueno yo creo que así quitamos esto un poquitico y ¡quí ama! listo se fue lo que lo que lo que lo que lo que la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.